Estas son historias de ciudad que me encuentro ocasionalmente en una plaza muy tranquila en Osiak a las 11 de la mañana y hoy les voy a mostrar los mejores perros y quizás los únicos que hay en esta ciudad de un amigo que se hace llamar los perros se hacen llamar Big H vamos a conocerlo lo van a ver en estado natural viajero porque viajar implica conocer hacer amigos comer y establecer nuevos vínculos de amistad es difícil encontrar un sitio para comer afuera perritos y hoy por fin he dado con este sitio que es una bicicleta y un señor que trabajó 27 años en una fábrica haciendo azúcar bueno aquí es difícil encontrar eso como les decía pero pues aquí monto este negocio desde hace seis meses y miren lo que es es recomendado ahí me está haciendo un perro aquí tienen los precios hot dog es la voz que cerró de vodka co básica y ahí lo está haciendo es difícil encontrar esto como les digo ya que muchas zonas en croacia tienen los sitios establecidos en regulados y él me dice que posiblemente es uno de los pocos carritos de perro que se ve en en croacia es el único que hay en o si que se lo recomiendo ya que miren es una forma de hacer prácticamente una cultura y seguir trabajando ¿cuántas horas trabajas con Herboya? bueno aquí me habla él de lo que se tarda seis horas vendiendo cuatro horas más preparando miren lo que dice o sea trabaja con gente en el aire tranquilo nadie lo molesta él es el auto jefe miren lo que tiene las medidas de protección todo muy bien muy organizado y se hace siempre al lado de de colegios de zonas de parquecitos y todo pues aquí estamos al frente de un instituto y busca es una secundaria 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 y aquí tienen pues su gente son deis a reyugir o deis a reyugín de 100 es interesante lo que dice ya que él la autoridad de la ciudad solamente le permite dos horas para estar en un sitio ya que está vendiendo comida afuera y tiene que ir a pasar a otras partes pero bueno él se las arregla y está en dos o tres sitios y 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 vamos a tomar esto quiero que me vean los ojos porque son muy expresivos salud muchas gracias buenísimo 9 de la mañana desayuno perrito y esto increíble increíble este señor vale la pena esto hay que visitarlo aquí en ocio porque miren es difícil encontrarlo yo lo había visto meses antes y por fin lo encuentro y 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 ¡Gracias!